A 31 días de Río 2016, este es el Minuto Olímpico. Los Juegos de Río de Janeiro son los primeros desarrollados en Sudamérica. Hasta el momento, se han celebrado 27 ediciones de los Juegos Olímpicos de verano. 16 ediciones de Juegos se han desarrollado en Europa, 6 en Norteamérica, 3 en Asia y 2 en Oceanía. Los de Brasil serán los primeros Juegos en el cono sur. México, Canadá y Estados Unidos son los otros 3 países de América que han albergado los Juegos Olímpicos.